Durante el debate de control político por los llamados falsos positivos, el representante Alirio Uribe reveló que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se cometió el mayor número de ejecuciones extrajudiciales. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió las medidas tomadas frente a esos hechos, frente a los falsos positivos. El representante del Polo Democrático convocante al debate sobre los falsos positivos dijo que varios gobiernos cayeron en esa sistemática práctica en donde civiles fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, cada tres días se cometió una ejecución extrajudicial. Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se cometieron dos ejecuciones extrajudiciales por día. Y durante el gobierno de Juan Manuel Santos se cometió una ejecución extrajudicial cada cinco días. El citado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que para el gobierno el debate era muy serio. Pretenden simplemente convertir cada acción de nuestras Fuerzas Armadas en eso que llaman falso positivo que a propósito no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Por su parte, Germán Navastalero del Polo Democrático criticó así al ministro Pinzón. Usted es el mayor enemigo de la paz que todos los días nos pide el presidente Santos. A Lirio Uribe le pidió al ministro Juan Carlos Pinzón que algunos generales de la Cuba Militar salieran por presunta vinculación con las ejecuciones extrajudiciales, a lo que el ministro de Defensa respondió. Esto de haber sacado hoy una cantidad de nombres de generales y simplemente emplazarlos ante el mundo es una infamia, es una injusticia y está certificado aquí, aquí tengo los papeles. Hombre, yo sí creo que a la gente no la pueden mancillar de esa manera. El ministro de Defensa sobre los falsos positivos de Soacha fue tajante. Nunca aceptaremos que unos casos como los de Soacha pasen a la justicia militar. Por su parte, a Lirio Uribe dijo que su debate no era contra el ejército, sino contra aquellos soldados oficiales que habían cometido ejecuciones extrajudiciales. Gracias. Gracias.